Por cierto que se ha estropeado el cañón, y en la última hora hubo un problema, yo creo que antes de ver a la masa, entonces yo creo que no se había buscado el cañón de vídeo, y había un problema, bueno, un problema que reventó el fusible directamente del circuito, y parece que funcionaba, y luego al final los directores se iban con la tarjeta de vídeo. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos con este seminario que vamos a realizar? Pues bueno, pretendemos, primero cambiar un poco de la aula, siempre que estamos en el aula de metida, y intentar hacer algo distinto. Aprovechando de que es una práctica que era un control de iluminación, que hacíamos hace unos años, un dimer, que es un regulador, un control, como veis aquí a la derecha, un control de alterna, con un, en este caso, con un tríac, como se veía el tríac es un dispositivo que es bidireccional, que nos permite controlar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, que es un dispositivo de baja potencia, 6, 7, 8, 9, 10 amperios, que es un dispositivo que se utiliza para el control, podemos decir, doméstico, pequeños motores, de colores de alterna, reguladores de iluminación, control de un pequeño motor de tipo electrodoméstico, etc. Y se puso muy de moda, hace unos años, como control de iluminación, cuando la lámpara de incandescencia todavía se vendía. Como sabéis, se dejaron de fabricar hace poco tiempo, por lo de la Comunidad Europea, y prácticamente ya no se fabrica, las que se fabrican vienen del extranjero, y hemos pasado a las lámparas de bajo consumo. Ya expliqué un día en clase que el control que se hace sobre un tubo fluorescente es distinto al que se hace sobre una lámpara de incandescencia. La lámpara de incandescencia, como sabéis, no funciona más en corriente, tiene un filamento de trusteno, y lo que hacemos es que al circular la corriente, por el filamento, emite el luz. ¿Que circula más o menos corriente? Pues emite más o menos luz. Entonces podemos regular la corriente que circula o la potencia de la que estamos entregando. En el caso del regulador de tubo fluorescente, decíamos que hay que alimentarlo con un inversor, de alta frecuencia, y entonces el control no es tan simple. Existen variables de iluminación de tubo fluorescente, pero es un control electrónico que son inversores al fin y al cabo desde baja potencia. Bien, y tuvo mucho auge en su día, porque se vendían este tipo de reguladores, que es el principio, el que voy a poner en la transparencia, está basado en un DIA, en el control de potencia de un TRIAC con un DIA. El DIA, que es un dispositivo de baja potencia, dispositivo de control, que también es bidireccionado. Y el DIA tiene una característica tensión-intensidad, como veis en la transparencia, donde es un interruptor, actúa como interruptor, que cuando la tensión que tenemos en los extremos del dispositivo es la tensión UVO, se cierra y deja circular la corriente. Cuando se cierra, pasa a conducir comportándose como un diodo, pero la tensión que hay de su extremo elevado. Por ejemplo, estamos hablando de un DIA, que puede tener una tensión de ruptura, respecto a lo que usábamos para la práctica, de 35 voltios, 30-35 voltios, el incremento negativo de tensión, 10-15 voltios, o sea que la tensión de mantenimiento era, era el problema de 35 menos 10-15, son 15 voltios, que es un valor elevado, pero bueno, lo que hacía es que se cerraba y normalmente se pide el modo de labor de reacción, el condensador se carga y cuando se cierra el DIA, se descarga directamente el condensador a través del dispositivo. Como vemos aquí en esta transparencia, vemos el dimmer, en este caso ya completo, aquí a la izquierda, vemos el control del DIA, en este caso, que controla la potencia que estamos entregando a bombillas, que son unas bombillas sencillas de 40-50 voltios, de 40 voltios en concreto, la que acabamos de utilizar, a 220 voltios, hay que tener algo de precaución a la hora de medir con el filoscopio, porque además el filoscopio, las dos patillas de referencia de masa, las tienen unidas entre sí, y si yo miro directamente con el filoscopio una señal de red, estaría derivando una de las fases directamente a través de la patilla de masa del filoscopio y por tanto saldría el diferencial, hay que tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Aparte, como sabéis, si el filoscopio no tiene sondas especiales de corriente, son sondas de tensión, lo que estoy midiendo siempre es tensión, no mido corriente. La única aplicación que vamos a tener que tener es que las dos sondas, en este caso de referencia, deben de estar unidas entre sí, para no evitar no comentar ningún cortocircuito. Imagínense que ahí estamos midiendo la tensión extremos del tríaz y tenemos arriba una sonda positiva y abajo la negativa, imagínense que acabamos de medir la tensión en la bombilla y disparamos arriba la sonda negativa, tenemos cortocircuitando negativo arriba y negativo abajo y haríamos un cortocircuito con la propia red. Entonces, lo que hacemos es colocar en la patilla de más abajo, en la parte de abajo, las dos referencias del filoscopio. Vamos a colocar una tensión en el termo del condensador para ver cómo se carga y se descarga y luego vamos a colocar otra patilla del filoscopio en el termo del tríaz. Por tanto, vamos a ver la tensión en el termo del tríaz y la tensión en el termo del condensador. Bien, fijaros en esta forma de onda que tenemos aquí antes de pasar al filoscopio. Después, vemos que el condensador se carga a partir de una señal alterna hasta que la tensión es la tensión de disparo VPO, que es justo en este punto. En este punto se produce un incremento negativo, como vemos, de tensión, incremento de V negativo, y de G de conducir. Y sigue a la señal alterna de entrada. Por tanto, cada semiciclo, el condensador adquiere la tensión de disparo VPO del día. Significa que el condensador se carga a través de la constante de tiempo P1R2. Cuando la tensión en el termo del condensador adquiere la tensión de disparo del día, se cierra el día y se dispara, se descarga instantáneamente con este incremento negativo de tensión, de 10 voltios o por ahí, sobre la puerta del tría, haciendo que en cada semiciclo, con un ángulo de retardo alfa, que viene determinado por qué? Este ángulo de retardo alfa porque viene determinado por la constante de carga, en este caso del condensador, debido a la resistencia potenciómetro P1 más R2, ¿verdad? ¿Cuándo el ángulo, cuándo el ángulo, cuándo la potencia, cuándo la potencia que estaremos entregando a la carga, en este caso a la bombilla, será máxima? ¿Cuándo será máxima la potencia que estaremos entregando a la bombilla? ¿Qué me lo dice? ¿Cuándo es máxima? ¿Yo estoy controlando la potencia que estoy entregando a la bombilla? ¿Cuándo lucirá el valor máximo la bombilla? ¿Cuándo la tensión que estamos entregando sea la mayor posible? O sea, cuando alfa sea idealmente cero, o sea, se dispare el paso portero de la señal, va a ser muy pequeñito, va a ser 10, 15 grados. Prácticamente, cuando se dispara 10, 15 grados, sería V sub M, ser por omega T, sería la señal de red, sería, en concreto, serían 220 por raíz de dado, 140 por raíz de dado, o sea, integrado. Prácticamente, nos va a dar un ángulo completo. Se suele utilizar, esto es interesante, si yo quiero controlar la potencia entregada a la carga, yo puedo considerar que si alfa mínimo es 10, 15 grados, vamos a poner, por ejemplo, 15 grados, esta tensión será 240 por raíz de dado, seno de 15 grados, puede ser 80 voltios, por ahí, aproximadamente, si yo calculo la integral entre 15 grados y 180, y calculo la integral entre 0 y 180 grados, voy a ver que prácticamente la potencia que estoy entregando es la misma, o sea, que tengo que tomar 5, puedo tomar 10, puedo tomar 15 grados, sin ningún problema con alfa de bien mínimo. Igual que el alfa máximo, que será, puedo tomar, en este caso, 180, 180 menos 15 grados, el ángulo de dado alfa máximo, puedo considerar que cuando alfa vale 180 menos 15 grados, la integral sería entre alfa 180, 15 grados y 180, prácticamente 0, y es casi igual que si no conducía. Por tanto, el margen de alfa que vamos a tomar a la hora de diseñar va a ser entre 10, 15 grados y 180 menos 15 grados. ¿De acuerdo? Uno va a ser el alfa mínimo, ángulo de retardo mínimo, y otro va a ser el alfa máximo. ¿De acuerdo? ¿Qué determina el alfa mínimo? La resistencia mínima. Está claro, que es la constante de tiempo, al fin y al cabo. La resistencia mínima es igual, en este caso concreto, a R2 más potenciómetro 1, siendo potenciómetro 1 y por 0. La resistencia R2, en este caso, que está en serie, pues P1 es la que determina al alfa mínimo. ¿Y qué determina alfa máximo? Alfa base lo determina P1 más R2. Cuando P1 es máximo, que se suma R2. O sea, cuando la suma de P1 más R2 es máximo. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sí hay que tener en cuenta que fíjense es que estamos tratando la carga de un condensador no a partir de una tensión continua, como hemos visto en otros circuitos, en el caso, por ejemplo, de los finales del relajamiento por un JT, cuya solución era sencilla. Decíamos, la V sub C de T era igual a A más B por E elevado a menos T partido por RC. Esto era la carga de un condensador, la solución de la carga de un condensador a partir de una tensión continua. Bien, en este caso la tensión de entrada es alterna y sabéis que la solución tiene el régimen permanente y el régimen transitorio y es un poquito más complicado de calcular que así de simple. O bien lo calculamos la solución de la cofía diferencial que se puede hacer perfectamente o bien lo que se puede hacer es echar mano de tablas. ¿De acuerdo? Y estas tablas ¿qué es lo que hacen? Tablas lo que no hacen es antes de ver la tabla podemos ver perfectamente esto es una figura ya antigua que tenemos tomada de un filoscopio un filoscopio analógico y está ahí acumulado ya o de un filoscopio digital que tenemos aquí porque tiene un sistema operativo tipo de Windows fuera del sistema operativo que se enchufa XP esto sería analógico de fósforo verde que estaban hechos con una cámara analógica. Vemos aquí arriba como la tensión del condensador nunca llega a alcanzar la tensión del disparo y por tanto tenemos una señal alterna fíjese como está desplazada la señal alterna del condensador que es la más pequeñita con respecto a la señal de entrada un ángulo del tarde en función de RC y es señal si no soy a altura o sea que solamente tenemos un retardo no llega nunca a alcanzar la tensión del disparo a medida que disminuyo yo el valor de la existencia de R llega un momento en el cual la tensión que alcanza el condensador es suficiente para que se cierre el día vemos ese pequeño incremento que hay ahí y a partir de ahí deja de conducir y empieza otra vez a cargarse se cargaría hasta más VBO y menos VBO más incremento de V claro ¿por qué? pues porque se ve aquí perfectamente ¿cuál es la tensión inicial de la que parte el condensador? la tensión inicial es en este caso menos VBO más incremento de V si por ejemplo VBO fuera 35 voltios incremento de V fuera 15 por ejemplo la tensión inicial sería ¿cuánto? 35 menos 15 la tensión inicial es la que parte que sería la tensión negativa el condensador se carga positivamente y después negativamente y tiende a cargarse hasta un valor de tensión VBO es importante este valor la tensión inicial de carga hasta la tensión final porque nos va a determinar aquí una tensión normalizada que es la que trae una transparencia donde aparecería en un numerador tensión inicial tensión final y en el denominador el valor eficaz de la tensión que estamos trabajando esto nos permite usar unas tablas donde podemos calcular estas tablas lo que dan es la carga de un condensador a partir de una señal alterna ¿de acuerdo? para diferentes Tau ángulo de retardo fíjense aquí que tenemos el tau serie 2 r c c que es el valor de la constante que aparece aquí desde 0,1 hasta 5 esto sería el valor de pico por eso ponemos aquí un raíz de 2 que si os fijáis aquí en el eje y es 1,40 no puede estar básicamente a raíz de 2 por el valor de la tensión eficaz y es muy sencillo utilizar la tabla solamente tengo que determinar el ángulo mínimo del que quiero partir que puede ser 15 o 20 grados y el ángulo máximo que hemos dicho que pues si yo por ejemplo 20 grados pues serían 160 o 15 grados 180 menos 15 grados el ángulo mínimo y el ángulo máximo voy a ampliar si veis voy a ampliar la zona de abajo con esto que el valor normalizado que nos da nosotros es 0,2 y si yo utilizo la señal de red 240 voltios en la fórmula anterior me daría un valor aproximadamente con ese común día lo que estamos usando son 30 o 35 voltios de disparo que es 0,2 por tanto lo voy a ampliar y una vez que lo tenemos ampliado cogemos los dos ángulos de retardo como se ve aquí el mínimo que va a ser 20 y el máximo que va a ser 160 trazo una vertical y desde 0,26 donde corte tengo los dos constantes de tiempo por tanto de tiempo mínima que sería 0,18 y constante de tiempo máxima que sería 2,8 ¿de acuerdo? eso me va a determinar aquí lo que hay aquí 2 Rcc conozco la frecuencia conozco el condensador 0 microfaradio 2 microfaradio me va a determinar el valor de la existencia o sea el sumatorio de R1 más P1 las dos por tanto de tiempo mínima y máxima al fin y al cabo lo que estamos es representando gráficamente la carga de un condensador a partir de una tensión alterna y usar esa gráfica para hacer el caldo como si se soluciona la carga de confidencial de carga de un condensador a partir de la señal alterna bien si vamos a ver este circuito que es el circuito que tenemos aquí tenemos que poner el círculo de alta tensión porque si no el alumno no está acostumbrado a trabajar con señal de baja potencia y usa muy libremente los patillajes y toca muy libremente y los dinoscopios igual saltan diferenciales saltan manetos térmicos con los circuitos hay que tener mucho tiempo bien entonces en este caso estamos usando este simple circuito que tenemos aquí a la derecha la carga de condensador a partir de una constante de tiempo y disparo a través de día luego se puede utilizar una segunda constante de tiempo para evitar un efecto que se llama efecto de interés que es decir que no lo vamos a hacer es muy sencillito porque es una constante de constante de tiempo bien el circuito que nosotros vamos a utilizar es este que lo tenemos preparado para la práctica la que nosotros vosotros normalmente hacéis es una placa de este tipo bien y este está preparado lo han hecho unos compañeros vuestros lo hicieron para la práctica veis que tenemos aquí perfectamente lo que sería la doble constante de tiempo en principio solamente vamos a utilizar una constante de tiempo nomás para que sea simple otra vez mucho tiempo estamos utilizando el potenciómetro que sería esta que tenemos aquí y la resistencia mínima resistencia serie que estaba determinada que determinaba resistencia mínima el alfa mínimo determinaba el alfa mínimo y esta resistencia sumada en serie ocurre el potenciómetro y determina el alfa máximo por tanto al mover el potenciómetro yo lo que voy a hacer es mover el instante de tiempo en el cual se alcanza la tensión del disparo del día y al fin y al cabo alfa bien aquí a la izquierda a la derecha vuestra como veis aparece la red FC que es la red Nuber que se coloca en paralelo al principio no se ha comentado para evitar sobretensiones y disparos indeseados que estemos de dispositivos siempre que que aparezca un dispositivo subiconductor debe de aparecer una red Nuber esté o esté representado o no representado debe estar aquí tenemos por ejemplo una red Nuber de potencia de la casa semi-pron este completo son dos redes Nuber para los dos semiconductores que pueden estar en un puente los directores vienen ya hechas directamente y siempre deben de aparecer estas redes que son las redes RC que hemos visto que protegen contra derivadas con respecto a la izquierda bien colocamos la bombilla que vamos a usar como carga podemos usar también como carga un motor de corriente alterna yo tengo aquí un pequeño motor de jaula de ardilla lo he dejado casi abierto para que aprovechando que estamos aquí en el semillaje lo veamos por si hay que no lo imagino que se lo habéis visto pero bueno lo abrimos un motor de jaula de ardilla de inducción muy sencillo para que veáis como es por dentro el motor yo podría variar estamos hablando de pequeño electrodoméstico aunque la corriente de un motor no se varía solamente regulando una de las fases pero bueno si es un pequeño motor pequeño electrodoméstico pues se puede variar perfectamente no hay ningún problema variando la tensión alterna que estoy entregando en este caso vamos a colocar la bombilla de 40 vatios y no tiene ningún detector y ahora hemos colocado aquí esto para poder visualizar las tensiones aquí en el ratón masa la tensión en el extremo del condensador que estaréis midiendo y la tensión en el extremo del diálogo si en principio yo enchufo esto y no hay ningún problema pues debería funcionar y en principio estaría ¿cómo está ahora mismo el potenciómetro? ¿cómo estaría el potenciómetro ahora mismo? al máximo al mínimo si no tengo luz en la bombilla ¿qué significa? está parado que no conduce o conduce tampoco que no se ve el enfilamiento del trusteno significa que alfa es máximo y si alfa es máximo ¿cómo es el potenciómetro? mínimo la constante la constante de tiempo es máxima y si la constante de tiempo es máxima r es máximo ¿de acuerdo? o sea que yo al variar el potenciómetro ahora lo que voy a hacer es disminuir el valor del potenciómetro y por tanto si yo disminuyo el valor del potenciómetro lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo si esto funciona es lógicamente aquí estoy entregando potencia a la carga pero es tan poca la potencia que estoy entregando a la carga que prácticamente no se ve al que otro día de aquí yo estoy viendo que está en rojo el potenciómetro el potenciómetro el potenciómetro es muy sensible por eso cuando yo toco la bombilla se funde tan rápidamente porque está muy caliente y entonces es muy frágil y se rompe la bombilla una bombilla de clandestinidad es mucho menor que un tubo fluorescente o una bombilla de las que tiene gas dentro como son las lámparas ógeras la lámparas ógeras es una bombilla de filamento que tiene dentro de gas y por lo cual hace que tenga más ayuda si yo voy aumentando en este caso disminuyendo perdón el valor del potenciómetro que pasa va aumentando va disminuyendo alfa va disminuyendo alfa y si alfa disminuye si alfa disminuye ¿qué pasa con la potencia? va aumentando o sea que yo a medida que voy disminuyendo el potenciómetro va aumentando la potencia justo cuando estaría a cero el potenciómetro en teoría estaría entregando la máxima potencia a la carga no entrego la máxima potencia porque alfa no es cero pero hemos dicho que prácticamente con alfa 10-15 grados se puede casi considerar que estoy entregando la máxima potencia a la carga esto lo podéis hacer vosotros tranquilamente hacer la integral entre 10 grados o 15 y 180 y compararla con la integral entre 0 y 180 tomando la tensión de red 240 por radio 220 por radio ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bien así de simple este dimmer lo podíamos encontrar por ejemplo de la serie famosa de 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 lo que colocaba directamente en la pared ¿eh? esto es lo que aparecía en la pared y esto que aparece aquí es el potenciómetro esto es lo que se utiliza también para regular las lámparas de 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 alta potencia que son lineales son 300 vatios 400 vatios son alojeras bien esto que veis aquí es el ahora lo voy a pasar para que lo veáis es un dimmer y tiene dentro una pequeña bobina que actúa de filtro también ahí tiene que filtrar porque las conmutaciones que se provocan en extremos del del tríag son derivadas de 2 por repente de que se inyectan en la red y por tanto filtran un poquito dichas conmutaciones enviando la señal una potenciómetro que se engancha justo con esto que traemos aquí en el centro de 2 condensadores un fusible y el tríag así de simple ¿de acuerdo? bien entonces vamos a vamos a conectar esto a ver si funciona y vamos a conectar los filoscopios hemos dicho que vamos a poner para que no haya ningún problema las dos masas las vamos a poner juntas ¿eh? la parte aquí debajo voy a apagar aquí primero vamos a colocar las dos masas juntas voy a conectar una de los filoscopios en extremos del tríag ¿de acuerdo? en extremos del tríag y el otro nos voy a conectar en extremos del condensador esta que te lo das por vía la sonda hay que tener cuidado de que no de la sonda con el disipador porque el disipador en el tríag va a unos terminales en el caso del tríag va a ganado en el caso del tríag va a unos terminales por lo cual pudiera hacer algún cortocircuito con la sonda vamos a ver si está si está todo bien encruzamos y tenemos en el filoscopio en este momento la tensión de entrada la señal amarilla señal alterna podría medir perfectamente su valor siguiendo efectos 20 por río de 2 el periodo la señal sería 20 milisegundos sería 50 hercios y se ha representado en este caso en rosa la tensión que está en el condensador lógicamente no está la bombilla conduciendo significa que no estoy entregando a potencia la carga ¿eso qué significa? que no se está disparando el día y por tanto la tensión que adquiere el condensador nunca llega a ser la tensión del disparo que vamos a ver a continuación cuando vaya voy a continuación a disminuir vamos a disminuir la la señal de la de posiciómetro ¿me han chupado? y vemos efectivamente como ya tenemos luz en la bombilla como el condensador voy a parar como el condensador llega a este nivel de tensión cuando el condensador llega justo a este nivel de tensión que tenemos aquí que podemos ver cuánto vale en este caso tendríamos aquí sería en principio dos divisiones las dos las tenemos atornadas por 10 y podría mirar perfectamente cuál es la tensión del disparo VBO que tenemos aquí en este momento estaríamos viendo con estos dos cursores ¿veis el cursor? ¿lo veis? puedo ver en principio aquí lo traigo al inicio del paso por cero y el otro me lo llevo al alfa cuando se dispara y puedo ver lo puedo ver yo porque por otro no lo puede ver que son 5 milisegundos 5 milisegundos 5 milisegundos es perfectamente bien que sería la mitad la mitad de un serio inferior un periodo sería en 20 la mitad sería en 10 alfa 90 grados sería 5 milisegundos o sea tenemos entregando la mitad de la potencia en este caso a la carga si me acuerdo como se pone aquí en este emocionario el eje para ver el nivel aquí de tensión que está mirando así lo decía aquí el nivel es 32,5 32,5 32,5 y menos 32,5 o sea la tensión máxima que tiene en este caso el día es más 32,5 es simétrico el día es simétrico o sea que a los 32,5 se cierra se produce un incremento negativo de tensión de tensión 10 voltios y vuelve a cargarse hasta menos 32,5 ¿de acuerdo? hasta este punto que vuelve otra vez a alcanzar la tensión de disparo entonces no sé si se ve aquí o coge así ese cuando yo valío yo valío en este caso voy a considerar que el potenciómetro está al mínimo al mínimo si el potenciómetro está al mínimo ¿qué pasa? hemos dicho que la potencia máxima que la bombilla estaría luciendo a tope o sea que alfa es mínimo y si yo ahora voy cogiendo y voy aumentando el potenciómetro vemos que va alcanzando alfa un ángulo mayor un ángulo mayor hasta que prácticamente llegamos a que no se dispara en este caso el día y por tanto no conduce el día ¿de acuerdo? bien así de simple esto es un dimmer que es un regulador de señal de corriente alterna voy a aprovechar ya que estamos aquí si queréis conseguir que queréis hacer una pregunta relacionada con el momento que estamos viendo está todo claro bueno voy a aprovechar ya que estamos aquí y voy a enseñar algunas cosillas en concreto he dicho que iba a enseñar el motor de 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 aquí ¿no? pues este que es fuerte que es aquí que es por ahí quítale la foto de los tornillos que tiene aquí quítale la foto de los tornillos están ya casi sueltos ¿eh? ¿eh? para que veamos el motor por dentro como vean aquí te veis por ejemplo como verlo con clases el estudio de los disipadores de calor no os preocupéis que no voy a tirar a nadie esto prácticamente se puede utilizar también para tirar presa estos son disipadores de calor comerciales este en concreto que traeis aquí es un disipador de calor para un SK T10 que es un micrón que es un disipador como veis aquí pequeñito y amperio ¿eh? saca la saca saca la carcasa bueno déjalo ser presente este T10 como veis aquí un kilisitor de 10 amperios esto iría roscado aquí de tal forma que el ánodo que es el que va unido al chasis donde se disipa la menor potencia iría directamente conectado al disipador ¿de acuerdo? y esto sería un disipador de gran potencia lo he comprado a posta muy grande pues para que bueno que se vea efectivamente que podamos encontrar disipadores de muy alta potencia inclusive tienen aquí para poder ingestarlo en las reales del cuadro este mismo lo que voy a ir montando por ejemplo esto lo hemos hecho para práctica donde teníamos esto son esto que trae aquí son 2 IGBT y 2 IGBT un puente de 4 IGBT me permite construir un convertidor en 4 cuadrantes para continua o un pequeño inversor y veis como está conectado directamente con estos conectores que tienen aquí y esto es directamente unido al chasis como veis que es el que es el cargador de disipar esto inclusive está preparado para poder conectar aquí un ventilador de forma que podría tener una ventilación forzada si le colocamos aquí un ventilador que es tan sencilla nos permite aumentar en este caso las características del disipador normalmente suelen ser anonizadas en negro que es un puente por ejemplo de 6 IGBT en este caso concreto de semicrón voy a pasar para que veáis si queréis los elementos este es en concreto un puente de 6 IGBT que se utiliza para variar la velocidad de un pequeño motor de coleta alterna o para un inversor ya preparado no es de una potencia a la potencia media y esto que tenemos aquí es un driver ya preparado para atacar por ejemplo en este caso en concreto para atacar a 2 IGBT hemos visto ahí que teníamos un puente con 4 IGBT este es un driver que ataca directamente a 2 IGBT de forma que yo medio me preocupo de atacar al IGBT y solamente utilizo la salida de entrada de 35 voltios que son las señales de control que las puedo obtener de un microcontrolador o de un circuito identificado podemos también tener como veis aquí por ejemplo este sería 2 timitores y fijaros que además tenemos unido aquí a la parte metálica que es la que se conecta al radiador o este que tenéis aquí que es de 4 timitores un puente monofásico de 4 timitores de Selicron también ¿de acuerdo? más elementos que andaremos por el que aprovechamos fijaros este si lo conocéis imagino si alguien ha cogido y ha abierto el PC aprovechando el otro día el PC más cogí uno que tenían allí esto que tenéis aquí es el disipador esto va aquí con parte de esa icona pegado el microprocesador en esta parte esto es el radiador y esto es la ventilación forzada de el trayador se desiente voy a coger más elementos que tengo por aquí para que lo veáis también esto sería un puente de Mitsubishi tiene dos transistores Darlington también de potencia esto sería esto voy a pasar para que lo veáis que es un transistor el TOSN 3055 este transistor lo habéis utilizado para la práctica la semana pasada habéis medido los tiempos de conmutación esto está colocado sobre un radiador como veis aquí con pasta de silicona que está pegado comentaremos en el tema siguiente el tema de cálculo de radiadores y está cerrado lo que es la cápsula para que veáis por dentro como es el dispositivo semiconductor ¿de acuerdo? puedo también enseñaros unos dispositivos que nos trae un compañero vuestro del Metro de Madrid ¿eh? para todos los que sean choppers esto va a colocar la parte de control de potencia de las máquinas ¿eh? se puede hacer un control en continua o un control en alterna si estáis viendo que además ya comenté un día en clase por ejemplo que el AVE el AVE tiene un motor de corriente alterna por lo tanto son variables de velocidad alterna en los tranvías y las probabuses y este tipo de cosas suelen ser de continua por lo tanto son choppers o convertidas continua o continua esto ya es un semiconductor apreciable ¿eh? o este que traeis aquí que tampoco es despreciable ¿eh? este es un diodo de potencia también fijaros que siempre tiene roscada en este caso la parte del ánodo esto sí es un fusible de no mano corriente de potencia apreciable también entonces estos son dispositivos que no he tenido algunos que trabajan trabajaban en mantenimiento del metro de Madrid y algunos que trabajan también en otros ámbitos esto son tenemos aquí para los para los microprocesadores también ya un poco más pequeñitos los anticipadores de los pequeños que se utilizan en los chips que vienen en los ordenadores también y por último me parece que lo he pasado antes ya pero bueno serían dos los sectores de potencia un puente para que veáis también como viene bueno por esto damos por finalizado el seminario fantastico que viene aquí que viene aquí